Vamos a sembrar aquí un maíz, lo más que hay que limpiar, sobre todo esto. El guisachero feo, que como es terco. Pues amigos bienvenidos a este vídeo, vamos a echar maíz, vamos a limpiar un poco primero, no voy a echar mucho porque, como ya vieron en otros vídeos, esta parte de aquí se viene el agua, ya corrió por aquí el agua entonces, lo más seguro es que si se viene una tromba fuerte después y tengo sembrado, se la va a llevar, la verdad, ahorita nos vamos a ir guiando, yo creo que voy a sembrar como de aquí para allá y de acá para acá no, que es por donde más agua corrió, nada más que pues si se ocupa para hacer esto, erradicar Este guisachero feo, mucha piedra, ok. Esto debió haber sido antes que se secara y luego quemar, pero para no arriesgarse porque de por si hubo incendio aquí arriba, acuérdense, y esto es lo que se arriesgó uno es eso. Pues ya estamos echando los primeros granitos, no más queremos para el antojo amigos, no más sudar, este, lo que uno hace y andamos sudando, sudar los elotitos, por eso da coraje cuando se los roban o cuando vienen las vacas a tragarse lo que a uno le costó tanto trabajo, no es cierto, como ahorita miren, hay que pelar tantito, hay que sembrar, hay que sudar, para que un día vengas y ya hay cinco vacas adentro y que se hayan comido todos los elotes, o sea, eso es justo, verdad que no, ya vamos a volver a lo mismo de la otra vez, a renegar con las vacas, pero pues es que no es justo, obviamente no es justo, la injusticia nunca es buena jamás miren aquí, se puede limpiar un poco mejor, pero ya saliendo la milpita ven ustedes de a tres, ya saliendo la milpita la va uno, ahí está, no tanta tierra porque se ahoga o tarda mucho en salir pero les digo, ya saliendo la milpita uno la limpia directamente al ladito y todo eso ahorita se ha calmado la lluvia se va a venir como como le dicen, un veranito se ha calmado tantito la lluvia pero aguas, que ahí viene beril, o sea, como se llama el huracán le va a pasar a Yucatán, derechito y le va a pasar parte de Monterrey, parte de Tamaulipas y Texas allá en Texas, ojalá se lleve nomás a los puros racistas ojalá y de esos que no quieren a la gente nomás porque es mexicana o latina Diosito, no te pido mucho, pero pues aprovechando que va a pasar el huracán no se crean, es broma, es broma nomás porque si es gente muy odiosa ahí en Texas dicen que en Texas es el estado de Estados Unidos que más se permite que la gente ande empistolada en la calle así y ya nada más porque se te antojó o así, atrás le suenas a uno con que te alegue tantito tú ya puedes decir que te quería ofender o que te quería agredir o que se, ya, tacas como echarse como echarse un pájaro en Texas van a decir algunos ahí estás exagerando pues varios me lo han dicho que sí que así es allá para avanzar un poco este ¿quieres ser tú el pocito? sí venimos en esa línea ahorita vete hacia allá yo te voy a decir un poquitito más ahí 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 está así déjalo ahí está vete tú ve avanzando más o menos a esa distancia ahí ahí está ahí está no ocupo de mucho a ver si está ah no se atravesó un palo ahí ese es el que hace que se vayan para todos lados ahí ahí está todo sea por comer elote pues tú eres la que más se los come así que es justo y necesario que agarres el asadón bien cocinitos bien o sea dale el fregadazo el primer fregadazo es bueno para que haga pozo bien ahí está me lo estás dejando así así metido o sea la verdad lo haces para ti este está aquí aquí mira se regresa y no tan profundo es que el escargo y haces como cueva no es así no es así mira mira la práctica está fácil mira hasta con una sola mano mira así y así y ya está listo que fácil pues es que aguas con los pocitos que ya hicimos y vas así mira ya lo separado que dejamos así va a ser bajada tienes que ir viendo cómo van a los lados porque ir a la distancia de este a este e ir a la distancia de ese a ese tapa lo mejor y hazlo hacia acá más acá aquí todos los días se aprende algo nuevo ahí está mira donde hay un espérate te digo que eches ojo donde están los pocitos que ya hicimos porque los puedes pisar los puedes pisar no no me cambien la plática los puedes pisar y vas a hundir a tapar a sellar la semella y no van a ser es que aquí ya está otro no más otro aquí no no van a quedar así que digas tú no que no espérzame mira que así así o sea la cosa es derechito mira 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 es que tú le haces así y luego le haces así y ya lo sacas y pues dónde está el pozo encuevado entonces ya hice tres aquí vete allá quita esos guisachis y se avienta los para allá y ya ahorita haces el otro se tiene que enseñar se tiene que enseñar porque los elotes están sabrosos a mí nomás a mí nomás me gusta comernos no tú pues sí no me gusta andar aquí a mí también tú crees que me encanta a mí sufrir sudar ok sí 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 eso también de una vez aviéntalos todos para allá no ese no es lo que está cortado nomás para abajo no para allá para allá aquí es uno ¿ahí? sí ¿tú deciste que el fin? sí, pero ¿no? no menos ¿no? ahora ya sí ¿no está aquí cargando? parece pero más bien no había sido un golpe ¿qué le dices ahorita? tampoco no si es que esto es un arte olvídate no es lo mismo maquillarse no es lo mismo exacto mira mira qué fácil y se hace con un cálculo tan bueno que que no quede emposado porque bien emposada la semilla va a durar mucho en salir eso ahí ahí poquito más para allá poquito más para allá porque está muy reducido entonces cuando está muy reducido por si no lo saben la gente el surco entre surco el elote no se desarrolla igual ¿sabían eso? entonces el fregadazo que uno da que sea yo lo yo pude haberlo escarbado muy hondo así dije lo hice muy hondo pero eso de hacerle así como rosquita hacia arriba hace que le caiga tierra y se quede más se eleve más hacia arriba o sea en el mismo guamazo rápido uno 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 calcula lo profundo mira lo ideal no es dejarlo emposado escondido sino que quede amplio el boquetito para que sí sí y a ver a ver sí sí a ver sí sí dale ahí ahora resulta que me va a enseñar ya voy a enseñar ¿ves? ves y otro y otro y otro y donde pusiste el pie no te tardó mucho pero aquí va ok está muy lejos mejor aquí ahora tú échale el granito tiene que quedar así lo más encima posible y nada de tapado de tierra ¿estos tres? tres y dos tres y dos si tú quieres espérame es una tanta tierra espérate esa es otra ahorita te va a dejar de gustar mira no cuatro granos quita uno hombre por eso se enchiló uno y gané y luego majadero un grosero prepotente ¿cómo te aguanta esta mujer? dios mío santo ay se satura y no da igual el elote nacen pegadas y se estorban una a la otra ¿sera? te hubieras dejado tú que tienes un papá agricultor no pues sí mi papá es agricultor pero yo no pues allá arriba dejamos unos manojos aquel día así era no sé por qué pasó alguien o no sé quién se me hace que se dieron mucho y no dieron elote se hicieron carrizo yo me siento como don Ramón cuando le estaba enseñando clases de box al chavo clases de box al chavo de lo chica y le decía le decía a don Ramón así como diciendo que voy a hacer contigo bueno voy a decir que sí mi papá es agricultor y mi papá pues le sabe muy bien esto de la sembra pero yo nunca me paré una parcela cuando andaba mi papá sí pues tú nomás esperabas a que te dieran tu dominguito cuando andaba mi papá sembrando bien a gusto y yo cuando enseño yo sí me desespero cuando no agarran cuando no agarran cuando no agarran el rollo sí me desespero cuando no dicen prepotente sangrón yo sí tengo el carácter que era si soy de de renegón y todo pero tengo buenos sentimientos también me deja darle matarilio a este dele no 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 ahora te agachas tú es es que esa es otra no amigo si dicen que lo que bien se aprende no se olvida se agarra el granito y se pone aquí en los últimos casi al último de los tres dedos para que nomás le haces así mira le das el no 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 así ponmelo fíjate se pone mira así nomás haces esto o sea prácticamente lo único que haces es darle el sacón y las semillas se van en esa dirección porque si le haces así así como que que las avientas las vas a aventar chuecas es un hecho próximamente clases este de siembra a mano de cavador quien me aguante el ritmo chúpate esa que obo y ya estás pensando decir una majadería no controlate ahí está no no es que claro que por más bravo que sea el alumno tiene que cuando el alumno no sabe realmente qué hacer se tiene que callar la boca así y aprender escuchar sí 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 porque hay alumnos que se ponen roñas a ver bueno a ver muy roña como alumno a ver pero a ver entonces demuéstreme que lo hace mejor que el maestro entonces si no lo hace mejor que el maestro pues que aguante así son las pero yo no soy de esa salud así como que no se deja porque estamos grabando pero si no estuviéramos grabando ahorita ya me trajera también no yo sí yo sí ¿para qué digo que no? ah como eres por eso cada acción cada acción dice hay una reacción depende de cómo me traten no si te espérate es que está muy lleno de sacarte aquí si te digo que cuando yo fui a las clases de actuación con aquel señor Luis Felipe Tobar no te asustabas no pues nada comparado con con como yo me desespero no ese señor era era de que te iba y te gritaba en la cara así pues yo hubiera dejado de ir a clase hasta groserías te decía no es que mira te voy a decir algo se puede ser un maestro exigente y y con carácter si necesitas eso sí estoy de acuerdo es que acuérdate o sea hay gente de todo tipo que sea o sea hay gente que que se desespera rápido que que realmente si se desespera si desespera es que ahí te va o sea si hay gente si de por sí uno es desesperado pero también hay gente que ay joder si dan ganas de agarrar un leño hay gente así quien quien que le dices buenamente y así y dile y dile más firme y peor se pone entonces hay gente que no le funciona ni lo buena gente ni lo buenamente ni lo suavecito ni lo después porque después se presionan y ¿cómo entonces se le enseña una persona que tiene lentitud de aprendizaje con paciencia que no tienen ajá exacto por eso que no tienen paciencia para enseñar ahí es donde el maestro exacto ahí es donde el maestro tiene que decir ok para no hacer corajes esta persona con paciencia va a aprender ¿cuándo? quien sabe pero va a aprender pero con mucha paciencia y a lo mejor no hay la paciencia y a lo mejor no hay ni el tiempo oye tenemos un mes para que sí o sí lo hagas y el paciente de aprendizaje pues a lo mejor no lo va a pasar porque pues no le alcanzó un mes para su capacidad ese es el detalle la capacidad de las personas a veces es muy diferente tan diferente que no dan una ajá pero los por ejemplo las personas que no tienen paciencia según ellas tienen paciencia Ana según pero no no tienen paciencia porque según están dándose esfuerzo pero ya con poquito se desesperan pues sí es lo que te digo que vemos gente desesperada la verdad ¿por qué desesperada? ¿por qué se desespera uno? porque ¿sabes en qué se desespera alguien como yo por ejemplo? yo soy muy malo en muchas cosas malo o sea un burro bien hecho en algunas cosas que la verdad pues yo no sé ni las he hecho y se siente feo no saberlo hacer y quererlo hacer bien y rápido y pues no puedes simplemente pero por ejemplo en las cosas que uno las hace así como que muy fácil y tú ves que la otra persona de plan dices tú tan fácil que está ahí y realmente no puede yo sí me desespero pero una cosa lo que para ti es fácil para otra persona no puede ser tan fácil se le complica más es lo que te estoy diciendo que hay personas que su capacidad no les permite sí y a veces no la capacidad por ejemplo tú puedes tener mucha práctica en algo y crees que como tú tienes mucha práctica la otra persona también la va a tener pero no por eso es lo mismo nomás revuelto lo que estamos dando a entender al final es de que eso que las personas que no tienen mucha práctica ni nunca lo habían hecho en su vida ah pero eso sí curiosamente y tú vas a saberlo curiosamente hay gente que que sin haber nunca hecho algo así se les da y lo agarran rapidito sí 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 lo hay por supuesto sí o no pero son gente que aunque nunca lo han hecho pues son trabajadoras les gusta el campo y cosas a esa gente sí se le da sin batallar mucho hay otra gente que no hay una ¿sabes qué desespera? ¿sabes qué desespera de un maestro también? o sea que un maestro se desespera las razones de por qué un maestro se desespera también porque también desespera cuando no ves en el alumno las ganas una cosa que el alumno diga ay perdón es que no puedo pero ves tú que se está empeñando pero así como que con tantísimas ganas y sabes qué yo creo que eso hasta ayuda a que el maestro diga pero te voy a ser paciente con él porque la verdad trae ganas nada más que si le está costando trabajo y hay quienes hay quienes este nada de ganas o sea tú ves que aguas vas a pisar los surcos y hay gente que de verdad de verdad una les está costando trabajo aprender no 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 ya metelo tú ya te des no 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 lo vas a repartir todo y vas a hacer un desastre es que ya lo estás haciendo mal otra vez lo presionas y lo avientas se tiene que soltar y yo siempre he dicho eso cuando alguien tiene ganas de hacer las cosas lo mejor que se pueda pasa eso como eso que hiciste ahorita ganas corriges ya le hallaste y que esa misma seguridad te ayude a seguirlo haciendo bien pero cuando no tiene ganas la gente eso desespera como no va a desesperar eso ver que la persona con tanto esmero que se le está enseñando no le ponga ningún entusiasmo ni ganas pero te doy la razón en eso que no es la manera ni ni el modo ni imagínate que es una persona muy nerviosa imagínate que ella tiene ese problema y tú le hablas no vas a ser un buen maestro porque sí exacto en eso estoy de acuerdo porque lo vas a poner más nervioso de lo que ya sí yo mejor lo corro de la clase o sea que sé no el buen maestro enseña aunque sea así el buen maestro tiene que buscar espérame con una piedrota aquí que la voy a sacarme pero pues sí es por eso le llaman algunos el arte de enseñar y pues yo creo que definitivamente un maestro por ejemplo los pozos fíjense ven y cómo quieren que no haga uno corajes 200 veces diciendo ahí va la defensa a ver venga la defensa para que el maestro diga sí es cierto de veras ay mi amor mi vida yo pienso que no no ni voy a decir nada referente a eso para estar hermano pero yo pienso que cada quien tiene un don en algo esa es la verdad ¿cuál es el tuyo? la capacidad de aguantar ¿qué más quieres? ¿qué más quieres? ¿cuál es tu don? la capacidad de aguantar no cualquiera no cualquiera ay cálmate miren yo siempre le he dicho a esta mujer hay mujeres sí muy muy despaciosas para muchas cosas y ustedes mismas mujeres lo confirman lo comprueban que entre mujeres se conocen y hasta han visto otras mujeres que dicen ay que despaciosa es esta mujer y yo conozco una tía que por ejemplo no hombre sabes que no da el paso nomás para no cansarse y así o sea no le ves como cuál es el sabor de la vida para ella ¿no? entonces este yo le he dicho a Kessia mira Kessia yo seré lo que tú quieras y así de repente si soy así como que ay de carácter así como que enojón vaya este y lo que tú quieras pero lo que yo le he dicho a Kessia le digo que bueno que te tocó por ejemplo que en este caso estás con alguien así si le digo porque sabes que le digo la vida otra vez mal la vida no es una una rosita de esas hermosas para el nombre en la vida hay que resolver hay que solucionar hay que atender hay que defenderse hay que actuar en cualquier problema crisis de todo o sea si o no pues si obviamente te ha servido la vida lo que has llevado conmigo te ha servido estoy seguro el día que que ya salga con las patas para enfrente de donde esté ten por seguro que vas a tener un gran aprendizaje en tu vida ten por seguro nadie llega a la vida de alguien para echársela a perder llega cada quien llega a la vida de alguien para dar una enseñanza y un aprendizaje avanzamos un pedacito como cuántos celotes saldrán nomás de eso no sé ponle tú que llevamos cuantos 30 pozos este 30 por 3 cuántos 30 por 3 no hay 900 ¿qué no es? 30 por 3 300 30 por 3 no 3 por 9 si, más fácil yo no fui a la escuela aquí la que fue la vocaleza a la universidad fue ella a ver 3 por 9 no, no, no si son 30 pozos pero en fin no, no, no nunca nunca te voy a decir algo jamás en la vida mira ven jamás en la vida jamás en la vida que yo me moleste que yo me enoje así no ha sido nunca personal siempre es mi forma de actuar mi forma de ser lo estás haciendo mal este mi forma de ser nunca ha sido personal y a mí lo que me da gusto y me va a dar gusto es que cuando estés en los brazos de otro mira que se lo estás haciendo mal me lo voy a poner de este lado siento que de este lado es mejor pero pero lo más hago es con no pisar los otros es que de este lado como que siento que le falla este es mi lado creo que cuando ya estés en los brazos de otro ay no hombre cállate vas a poder saber y distinguir entre una cosa y la otra y si te toca uno muy acá de que de plano vas a saberte defender eso te lo aseguro no hombre ¿por qué? no o sea pero lo dices lo dices fíjate como lo dices y que sepa que el público que nos está oyendo ¿de qué? o sea dices las cosas a veces y es algo que yo le quisiera preguntar a ella ay aquí esto no está ensayado nada ¿realmente te doy una vida de perra a ti? no ¿realmente te doy vida de perra? no ¿sufres abuso maltrato? no este daño psicológico la verdad no la verdad no 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 nada que porque está grabando aquí no pues ya te dije que no entonces ¿por qué? a veces puedes hacer pensar a la gente que realmente conmigo sufres sí puedo hacerle pensar eso pero no no lo que pasa es que a ver déjese eso más que nada es eso por ejemplo cuando uno siente que las cosas que todas las cosas van a ser color de rosa como dice el Antonio en este caso yo por ejemplo yo cuando estaba en la casa yo fui muy consentida por todos por mi mamá por mi papá por mis hermanos este fui muy chiqueada vamos a decir por todos entonces cuando yo me casé yo pensé que era así como en las películas de Disney así que te casas y viviste feliz viviste feliz para siempre imagínate y yo venía de aprender de que eso es total mentira y pues la realidad no es así pero yo tenía esa mentalidad y otra cosa que yo era yo siempre fui muy inocente fui pues sí inocente entonces cuando cuando me casé pues estas cosas que que eran normales a lo mejor a mí se me hacía pues algo mal pero cuando yo digo eso no digo porque me trate mal nada más a veces en el carácter sí como él lo ha dicho a veces es un poco difícil pero es todo pero que me trate mal que me humille o que otras cosas así pues no no me golpea ni nada y yo pienso como ya hemos dicho en otros videos él dice cuando estés en los brazos de otro a mí no me gusta ni que me diga eso a ver un poquito más pues para empezar yo siento que es algo que no va a pasar no digo en caso que yo me muera una vez ya muriendo uno dicen por ahí el muerto al pozo y el vivo al gozo y eso es real o sea no puedes decir no yo no no yo no me pienso casar otra vez no yo digo porque la vida cambia y uno puede estar seguro de algo esa es la verdad más bien o sea si es cierto uno está seguro de lo que uno quiere por ejemplo yo yo no quiero más el matrimonio es algo con lo que se lidea más que lo que se disfruta muchas veces hay gente que ha durado 20 años 30 años largos hasta llevársela bien con su con su pareja la verdad y aún así medio se la llevan ¿verdad? ¿si o no? es realmente el matrimonio bien y dichosos aquellos que que desde que se casaron hasta los 30 o 40 años de matrimonio que tengan dichosos aquellos que han tenido mínimas mínimas diferencias y bien felices uy uy pues que maravilla por los que les pasó así ¿no? pero tú sabes que decía que eso nunca se sabe qué va a pasar ¿por qué? porque la gente es somos complicados los seres humanos somos complicadones no te creas yo por ejemplo yo este ¿por qué puedo llegar a ser complicado? yo ¿sabes por qué me considero complicado? porque realmente a mí me pateó la vida y me ha pateado y tú lo has visto y tú lo sabes me ha pateado muy feo a mí la vida la verdad la verdad entonces ¿qué pasa con una persona que le ha ido así de mal en la vida? no es que vaya ya haciéndole la vida imposible a todo el mundo no más bien ya te cuidas de muchas cosas ¿no? ya te cuidas de muchas cosas ya estás con los ojos muy abiertos te es difícil confiar este muchas cosas así sin embargo sin embargo este a pesar de ese carácter mío yo me considero tener buenos sentimientos y si yo si yo dicen por ahí que se reprende a quien se ama también ¿no? se reprende a quien se ama se corrige a quien se ama en mi caso este en el caso por ejemplo de de Kezia ella misma lo ha dicho ella fue de estudio fue de clase de ir a la escuela fue de ir a la universidad es de tener una carrera pero en la escuela de la vida tal cual la escuela de la vida se puede decir que no tuvo más que mimos este consentimientos si chiqueos pero no no tuvo ella como una hasta cierto punto una preparación ante lo cruel que puede ser la vida también si pues si en eso si es cierto a lo mejor yo pensé hay pocitos ahí sembrados yo pensaba que todo era bueno pues quizás lo pensabas que era más bonito todo bonito como como te digo a lo mejor muy inocente pues ajá entonces en mi caso y yo a veces a veces hasta le he dicho a Kezia yo así o sea Kezia la verdad es muy madura yo quisiera tener esa madurez que ella tiene en las cuestiones de que ella es es de pensar fíjate por eso una persona como yo le hace bien a una persona como tú y una persona como tú le hace bien a una persona como yo porque son dos contrastes que se ayudan por ejemplo en algunos casos tú me ayudas a pensar y en algunos casos yo te ayudo a reflexionar a ti y a accionar o sea estamos para enseñarnos en esta vida yo no soy dueño de ti ni tú eres dueña de mí o sea en sentido autoritario o obsesionado con obsesión sólo sé que estamos aquí para aprender para ayudarnos para cuidarnos si a mí no me interesaras y no me preocuparas ni nada pues yo te dejaba que hicieras lo que quisieras que pensaras como quisieras todo que hicieras todo lo que se te antojara y sin yo ver cosas que a lo mejor no están bien o nos van a afectar pues yo no te diría nada no me importaría pero como me importas como por supuesto que me importas si yo veo en ti cosas que tú necesitas protección yo estoy ahí para eso que no se malentienda nunca nada y la gente que nos ve les compartimos eso ese día a día y sí pueden ver que mira qué especialito ese mira qué especialito ese uy no que yo no sé cómo lo aguanta y que sí 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 pero pues no conocen el contexto de todas las cosas que ven en los videos ¿verdad? ¿cómo es nuestra vida día a día? no la conocen ¿cómo son las situaciones ¿cómo son las situaciones a las que nos enfrentamos? no las conocen entonces yo fíjate yo ya para cerrar este video porque ya acabamos de sembrar este pedazo si hiciera falta si hiciera falta o considere yo que le que le quiero echar más ¿sabes qué puedo hacer? a la semana que viene le pongo de ahí para arriba y esta va a llevar ventaja ya como seis días ¿y qué va a pasar? que cuando nos acabemos estos van a empezar allá dos camaditas y le echo otra acá abajo ya tenemos así como para que el antojo dure ah ok muy bien entonces lo único que sé es que yo yo me siento muy a gusto con ella y yo le he dicho a ella que a mí no me interesa como que casarme otra vez o calarle a ay no sabes que yo contigo no yo así no yo mejor voy a buscar ser feliz con alguien más qué tontería andarle buscando a ver si no acabamos de decir que pasan hasta veinte treinta años a veces para encontrarte con una persona para hallarte para ser feliz nosotros ya pasamos los días ¿tú crees que yo quiero volver a repetir otra dosis de ese tipo? no yo mejor ya disfruto la vida digo en el caso estamos hablando en el caso de que o ella se va de las dos formas se va porque ya no quiere estar conmigo o se va con San Pedro como dijeron por ahí que ojalá que no yo no tengo ganas de de aventurarme a lidiar con quien sabe con sabrá Dios quien sabe quién a ti ya te conozco a ti ya te tengo confianza tú ya me conoces de sobra ya me tienes confianza más vale más vale malo por conocido que 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 bueno por conocer la verdad con todos mis defectos y todo lo que yo tengo creo que que mal no estamos no pues no estamos bien y eso es lo importante o sea pues sabemos que como he dicho yo otras veces también pues el matrimonio no es perfecto este era lo que yo necesitaba aprender también un poco acerca de eso abrir los ojos bien y pues lo estamos haciendo estamos hasta ahorita sacando adelante a los chiquillos y estamos juntos y eso es lo importante creo yo estamos también contentos como él dice él está a gusto conmigo y yo también estoy a gusto con él hay gente que puede decir como por cosas que hemos pasado nosotros no ya me voy o sea yo ya no aguanto yo ya o tú o yo pues porque yo también podría tener mis razones para no querer para no aguantar para mejor irme ambos o sea ambos tenemos razones o tendríamos o podríamos tener razones pero hay gente que dice yo si no es así como se ve en la película o yo si no es así de perfecto y que me trate como una reina en el caso de las mujeres yo mejor me voy yo no quiero nada y lo que hacen es pues es divorciarse ya después de que ya están casados pero a veces los detalles ni siquiera son grandes ni siquiera son cosas como de veras para que digas ay por eso por eso se enfadó o sea veía lo malo pero no veía lo bueno veía cositas que había malas porque es obvio que hay detalles que no son agradables pero también hay muchas cosas muy buenas de una persona entonces tú dices esa gente corre a la primera o a la poquito o con nada o con muy poco en cambio tú dices si yo lo que quiero es una familia y yo sé que va a haber siempre cosas así buenas malas unas peores otras cuando se lucha juntos es cuando yo creo que al final se llega a buen puerto ya dices ahora sí mira valió la pena todo el esfuerzo porque a la relación no solo se le invierte pura belleza pura felicidad también se le invierte sacrificio aguantar saber aguantar cuando las cosas se vienen feas y así es esto amigos yo he sido o viví mucho tiempo con mucha inmadurez sigo teniendo inmadurez todos tenemos inmadurez en algún momento de nuestra vida reaccionamos mal pero la vida es para aprender de ella si vamos a ganarnos el boleto allá donde Dios dice que nos va a tener un paraíso pues hay que ganarnos ese boleto ahorita se trata de aprender ahorita pero bueno vámonos porque ya es hora de seguir haciendo otros pendientes ya por lo menos vamos a estar a gusto y contentos de que va a haber elotitos si vamos a comer elote si que eran los chiquillos me acuerdo de los niños si elotitos si así es pues hay que seguirle echando ganas tal cual solo es eso echarle ganas muchas ganas no rajarse no rendirse porque si y es que por ejemplo unas bueno unas algunas de nosotros nos casamos con la con el con ese pensamiento no de luchar por el matrimonio de estar de tener una familia de que tus hijos sepan lo que es una familia lo bonito que puede llegar a ser inculcarles ajá y es bonito luchar por eso porque yo pienso que los niños son felices cuando tienen a papá y a mamá juntos y ahora pues si lo ven más fácil el hecho de que por cualquier cosa como dice Antonio pues separarse cuando siento yo que es es algo importante el matrimonio aunque esté malón no es cualquier cosa es algo pues pues que que tú decidiste a la pareja y pues es es válido y y es bueno luchar por lo que uno quiere y a veces no se trata de aguantar así como que golpes humillaciones pero fíjate que a veces pasa a veces pasa que muchas mujeres por decir mujeres y también hombres o sea se aguantan se van porque dicen no es que no me tiene que tratar así o no me tiene que hablar así pero muchas veces ignoran que hay un problema detrás o sea hay algo hay una razón y en vez de ayudar a la persona a que pasa caen en provocar más a la persona y sin embargo casi siempre hay una razón un motivo del por qué a veces una persona o ella o él enfrentan ciertas crisis en algún momento de su vida por razones que a veces uno ni conoce porque no lo han hablado y y uno puede renunciar a algo bonito incluso hasta haber podido ayudar a esa persona porque simplemente pensamos en nuestra dignidad no es que yo y yo no puedo permitir y yo no pero pero nos están poniendo también a ver qué está sucediendo con la persona cuando tú analizaste las cosas y diste oportunidad cuéntame o sea yo te quiero ayudar y aún así a esa persona le vale grillo ah pues entonces ya estamos hablando de alguien que no le interesa pero no hay que correr nomás porque sea la primera no hay que correr pero si es cierto lo que dices o sea no también por eso no se va a aguantar cualquier cosa obvio o sea sabemos que hay cosas que si no se soportan y sabemos que hay cosas sencillitas que también no tenemos por qué exagerar cuando tú ves que hay una razón la analizas y ambos cooperan pues se supera pero si tú ni siquiera te detienes a ver la posible razón y simplemente ya vete por tu lado yo por el mío pues a lo mejor se perdieron ambos de una buena oportunidad a futuro esto es complicadísimo pero si se trata de cooperación mutua siempre cooperación mutua ceder ceder muchas veces ceder así perdiendo vas a ganar dijo uno a veces bueno vámonos nos vemos nos vemos cuídense mucho saludos a todos los que nos están viendo cuídense gracias por acompañarnos a ver la ciembrita y miren que bonito se está poniendo ya ven lo verde una chulada y más que se va a poner todavía todavía le falta que que reverdíe más hasta pronto y más que Gracias.